Por la situación especial que todos estamos viviendo debido a la pandemia del COVID-19, se informa que desde el jueves 19 de marzo de 2020 y hasta que logremos superar esta crisis mundial, la publicación de las videoclases Class4Crip tiene una periodicidad mayor a la que era habitual de una por semana. ¡Quedémonos en casa! Bienvenidos a Class4Crip, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 2.2, el homomorfismo de los enteros en la criptografía. Esta clase pertenece al módulo 2, dedicado a las matemáticas discretas en la criptografía. Puedes ver un temario más detallado de estos 11 módulos en la URL que se indica en el archivo presentación PDF. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Vamos a comenzar la clase de hoy dedicada al homomorfismo de los enteros en la criptografía. Nuestra agenda del día es la siguiente. Bien, comencemos recordando la aritmética modular. 2. Homomorfismo de los enteros en operaciones modulares. 3. Reducción por cuadrados en operaciones de exponenciación modular. 4. Importancia del homomorfismo de los enteros en la cifra moderna. Y por último, calculadoras a usar para las operaciones de cifra con números grandes. Bien, comencemos recordando la aritmética modular. En la cifra con la aritmética modular, como sabemos, trabajamos todo en operaciones dentro de un módulo, tanto en criptografía clásica como en criptografía moderna, de forma tal que los resultados que tengamos de cualquier operación de cifra van a ser números o elementos o restos que pertenecen a ese módulo. Así, si el módulo era, por ejemplo, 27, como sucedía en la criptografía clásica, los resultados de la cifra iban a ser números entre el 0 y el 26. En criptografía moderna sucederá lo mismo, pero veremos que hay ciertas diferencias con respecto al tamaño del módulo y el alfabeto en cuestión. En criptografía clásica, nuevamente trabajábamos en el grupo igual a 27, porque eran las 27 letras del alfabeto en español, en mayúsculas, y teníamos algunos algoritmos de cifra, como por ejemplo el algoritmo afín, en donde el criptogama es T sub i, el elemento i del criptogama, i va a ser igual al elemento i del texto claro, una codificación, cada letra tiene un código, como recordamos, multiplicado por un factor de decimación o multiplicación igual a a minúscula, y esto desplazado luego una cantidad de caracteres a la izquierda o a la derecha igual a b. Lógicamente ese tema era bastante elemental, bastante sencillo, porque era un sistema del cifrado de tipo monoalfabético, por lo tanto la redundancia del lenguaje se manifestaba de una forma clarísima en el criptogama. Solamente para poder atacarlo, tenemos que encontrar cuál es el valor de la multiplicación a y cuál es el valor de desplazamiento b. El valor de b puede ser un número, lógicamente, entre 0 y 26, en cambio el valor de a por el concepto de inversos no puede ser ningún número que tuviese factores con 27, por ejemplo, ni el 3, ni el 6, ni el 9, ¿por qué? Porque 27 era 3 a q, 3 por 3 por 3, y entonces para el concepto de lo que se conoce como inverso multiplicativo debe cumplirse que el máximo común divisor entre este factor de multiplicación y el módulo en cuestión debería ser igual a 1. Estas cifras afín de tipo monoalfabética se pueden optimizar, como sucedió a partir del año 1500, en donde Villaner propone un algoritmo, en este caso del tipo polialfabético. Es decir, ya no hay un único alfabeto de cifras, sino que hay varios alfabetos en función de una clave, una clave llamada K sub i, de forma tal que el elemento iésimo del criptogama sería igual a cada uno de los elementos m sub i del texto en claro, una cuantificación lógicamente, más K sub i que serían los elementos de la clave. La clave era el tipo periódica, de forma tal de que si la clave se nos terminaba, pues entonces la clave se volvía a repetir. ¿Qué sucedía con esto? El sistema era bastante más seguro, duró prácticamente unos 300 años, siendo totalmente invulnerable, pero luego, como hemos visto en una lección ya pasada, del ataque de Kaczynski se rompía fácilmente porque la redundancia del lenguaje se seguía manifestando en el criptogama. Bien, en la cifra moderna, que es la que nos interesa aquí, pues lógicamente no tiene absolutamente nada que ver lo que sería el alfabeto con el tamaño del módulo. Nuevamente trabajamos con módulos bastante grandes, es decir, en criptografía del tipo asimétrica, en RCA, Diffiegelman, por ejemplo, trabajamos con módulos primos de 2048 bits, en el caso de Diffiegelman, y en el caso de RCA, primos de 1024 bits, que multiplicados ambos primos, P y Q, me darían un módulo de 2048 bits. En cambio, lo que podríamos decir como alfabeto, haciendo un símil con la criptografía del tipo clásica, es alfabeto, hoy en día, es el código hacia este sentido. Es decir, son los bytes, es decir, pues un conjunto de 8 bits, que forman cada byte, y cada byte, pues lógicamente tendrá, los bits serán 0 o 1, y entonces tendré un total de 2 elevado a 8, es decir, un total de 256 caracteres. De esos 256 caracteres, habrán, la gran mayoría serán de tipo imprimibles, unos 250 por ahí más o menos, un poco más, y unos cuantos que son no imprimibles, pero lógicamente, en criptografía del tipo moderna, se cifra absolutamente todo. El espacio en blanco, el enter, caracteres imprimibles, son imprimibles, cualquier, ¿vale? Cualquier tipo de byte que yo pueda representar, por ese conjunto de 8 bits, serán elementos que yo vaya a cifrar. Y entonces, fijaros, el tamaño que tiene ese alfabeto, por así decirlo, el código hacia extendido, no tiene absolutamente nada que ver con el tamaño del módulo que se usa para la cifra, ¿vale? En cambio, en criptografía clásica no. En criptografía clásica, el alfabeto, me obligaba automáticamente a trabajar en el mismo, con un módulo del mismo tamaño. En criptografía moderna, eso no tiene absolutamente nada que ver. Lo importante es que en criptografía moderna, y especialmente en la criptografía llamada del tipo asimétrica o de clave pública, hacemos operaciones del tipo de exponerización, elevar a potencia. Y en este caso, tenemos que trabajar con primos o con números relativamente grandes. En Diffy Germán, con un primo P relativamente grande, por ejemplo, 2048 bits, y en RCA, con dos primos, P y Q, cada uno de 2024 bits, para que el producto me dé, como mínimo, 2048 bits, ¿vale? Aunque hoy en día, sería recomendable trabajar con claves mayores, pero no entraremos en ello, porque son ya temas propios de RCA, y por qué, por ejemplo, RCA está perdiendo protagonismo con respecto a las cuerdas elípticas. Pero lo dejamos para más adelante. Con lo cual, el módulo NR en RCA sería de 2048 bits, y el módulo P en Diffy Germán sería también de 2048 bits. ¿Qué va a suceder si los números son inmensamente grandes? Si los números son inmensamente grandes, entonces yo tendría un pequeño problema, porque elevar a potencia, pues, significa que el número resultante va a ser un número extremadamente grande. Fijaros, aquí, si la clave K es un número que yo quiero enviar, como por ejemplo, unos 256 bits, que lo quiero enviar a alguien a través de un intercambio de claves del tipo de RCA, simpándolo con la clave pública del receptor, E sub R, y reduciéndolo al módulo público del receptor, NR, pues, esta clave de 256 bits tendré que elevarlo a la clave pública, por ejemplo, de RCA, de cualquier persona o de cualquier servidor. Esa clave pública, ya hemos visto que es un número, el número 4 de Fermat, ¿vale? que es el 65.537. Pero así todo, si esos 256 bits yo lo levo a ese número 65.537, veremos más adelante que la cantidad de bits que me sale son más de 16 millones. Y son números extremadamente pequeños. ¿Por qué? Porque es posible que en algunos casos, si el módulo es de 2048 bits, la operación que tenga que hacer un servidor web o una página web o cualquier máquina sea, pues, que en vez del número K de 256 bits, este número K debe ser un número de 2048 bits. Y en vez del exponente SVR que sea la clave pública, sea la clave privada. Y la clave privada también puede ser un número de 2048 bits o similar, 2047, 2046. Lógicamente, 2000 bits elevado a 2000 bits es una barbaridad. No hay espacio físico en el universo para poder almacenarlo. Entonces, claro, me enfrento un pequeño problema. Yo quiero utilizar los primos P, ¿vale? En el caso de Diffie-Hellman y el primo P y Q en el caso de OSA que sean muy grandes. ¿Por qué? Porque tendría que hacer muy difícil el ataque a un atacante. El atacante tendrá que enfrentarse a un problema del tipo NP que ya lo veremos dentro de un momentito de forma tal de que sea muy difícil poder resolverlo si los primos son grandes. Si los primos son de 4, 7 y 8, 10 bits los resolvemos en nanosegundos. Pero si los primos son de 1000 bits las cosas se complican muchísimo, ¿vale? Pero claro, yo quiero ponerle difícil el problema al atacante pero quiero que la operación de cifrado y de cifrado entre tú y yo sea tremendamente fácil y se haga, si se puede, en 0 segundos. Bien, pues, ¿eso es posible hacerlo? Sí. Eso es posible hacerlo gracias a que tenemos el homomorfismo de los enteros. Lo que haremos aquí solamente será la aplicación del homomorfismo de los enteros dentro de operaciones modulares. Lógicamente, en matemáticas hay muchos más conceptos relacionados con el homomorfismo pero aquí nos interesa solamente este apartado. ¿Cómo se puede aplicar el homomorfismo de los enteros en operaciones de tipo modular? Si fijamos aquí, si fijáis aquí a la derecha, ¿vale? Tenemos dos enteros a 1 y a 2 y luego entre estos dos operandos a 1 y a 2 yo haré un tipo de operación. OP será una operación que puede ser multiplicación, suma, etc. Lo típico en que te lo haría el tipo simétrica es que OP es elevar la potencia. Con lo cual, la operación que voy a hacer yo aquí es operando a 1 y operando a 2 pero elevar la potencia. Es decir, a 1 elevado a 2. Bien, pues si a 1 es 4, 7, 8, 10, 15 y a 2 son 20, 40, 300, 400 pues lo puedo hacer fácilmente. No hay ningún problema en encontrar el resultado. Pero, si a 1 y a 2 es como dijimos hace un momento atrás, números de 250 bits o números de 2000 bits, entonces ya no tengo ninguna posibilidad de hacer la operación y una vez que yo he realizado la operación reducir a módulo. ¿Qué es lo que se hace en vez de esto? Pues utilizar el homocinio de los enteros en que se dice que el resultado es exactamente el mismo si yo voy haciendo por partes por partes voy reduciendo a módulo. Es decir, no hago a 1 operación a 2 y luego reduzo a módulo sino que hago a 1 módulo n operación a 2 módulo n voy reduciendo cada vez que hago las operaciones a módulo n y al final de todo reduzco todo a módulo n. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo el módulo n es igual a 1000 bits las operaciones que yo tengo que hacer no tendrían que nunca superar los 1000 bits. En cambio, lógicamente si hago a 1 operación a 2 espero el resultado y luego reduzco a módulo le está claro que a 1 elevado a 2 es decir 2000 bits elevado a 1000 bits es un número extremadamente grande que no habría primero que nada lugar donde almacenarlo y tiempo para poder calcularlo es decir ese número calcularlo te daría pues seguramente siglos en poder encontrar el número y además sería tremendamente complicado poder almacenar una cantidad de bits tan inmensamente grande. Lo mejor es hacer un pequeño ejemplo hagamos un pequeño ejemplo de reduciendo operaciones modulares con una calculadora muy sencilla si os fijáis esta calculadora que os estoy mostrando es esta que está aquí es una calculadora tremendamente básica la tengo casi casi como una reliquia tendrá más de 30 años o por ahí y si os fijáis tiene solamente pues como parece en la figura tiene solamente multiplicación suma división resta y nada más tanto por ciento como mucho pero no tiene igual a potencia y tampoco tiene muchísimo menos la operación reducción a módulo bien pues con esta calculadora yo voy a ser capaz de resolver esta operación que aparece aquí 315 elevado a 12 módulo 401 si hago 315 elevado a 12 sigue siendo un número bastante pequeño para los que estamos habituados en criptografía y os fijáis este número que está aquí a la derecha 954 391 relativamente grande vale si lo reduzco módulo 401 esto se puede hacer con cualquier calculadora incluso la de Windows y me daría 125 el resultado bien al ser números muy pequeños lo que sí puedo hacer yo es usar la calculadora fijaros que el 315 lo he hecho con el opósito es un número menor que 401 es decir el 315 ya es un resto de 401 vale bien pues entonces tengo la opción de hacer la multiplicación directa o bien darme cuenta que el 315 elevado a 12 es exactamente igual quiere decir que 315 elevado a 2 multiplicado por 6 verdad porque 2 por 6 es igual a 12 con lo cual lo mismo sería escribir la calculadora como está de arriba vale el 315 elevado a 12 que decir 315 al cuadrado por 315 al cuadrado y esto 6 veces reducido módulo 41 lo importante es que aquí yo no hago esta operación y luego reduzco módulo 41 porque cuando tengo una operación con distintos operandos multiplicado 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 y a la derecha tengo un módulo quiere decir que el módulo se aplica a todas las partes anteriores de acuerdo vale no tengo por qué poner paréntesis por ejemplo y entonces en este caso ¿qué puedo hacer? puedo primero que nada resolver 315 al cuadrado vale con lo cual si 315 al cuadrado de acuerdo se repite 6 veces si yo obtengo el resultado de 315 al cuadrado módulo 41 ya tengo el valor que tengo aquí de acuerdo ¿qué tengo que hacer después una vez que obtenga el resultado de 315 al cuadrado sencillamente elevarlo al cuadrado y ya multiplicado por 3 veces ese resultado vale me entregará el resultado del módulo 41 fijaros que es muy sencillo le voy aquí a la calculadora como esta calculadora tiene una cantidad de dígitos muy pequeña voy a limpiar todo vale y entonces digo lo siguiente voy a hacer el 315 al cuadrado lógicamente no tengo elevada potencia pero si puedo hacer 315 lo multiplico por 315 y como veis me sale este número y este número es igual al 99.225 bien ¿cómo reduzco módulo 401? no tengo aquí la operación módulo pero es bastante fácil sencillamente este número lo divido por 401 me saldrá una parte entera y una parte decimal la parte entera la quito y me quedo con la parte decimal y la parte decimal la multiplico por el módulo entonces fijáis el 99.225 lo voy a dividir lo divido por 401 que es el módulo por 401 y como veis me sale este número vale el 247 punto 44 etc bien le voy a restar el 247 le resto menos 247 y si fijáis tengo ahí un número decimal vale muy bien ese número decimal que es el 044389 lo voy a multiplicar en este caso por 401 a ver que me sale lo multiplico por 401 y si fijáis lo que me sale es el 177,99999 ¿por qué no me sale el 178? pues muy fácil porque la cantidad de dígitos en este caso decimales que tiene esta calculadora es muy pequeña si esto lo hemos hecho con el calculador de Windows que tiene muchos más decimales le saldría el número exacto pero lógicamente tengo que en este caso aproximar ese número ¿vale? porque me ha salido por defecto no por exceso y tengo que ponerlo al número entero inmediato el número de tiro inmediato de 177,999 como lógico es 178 bien ya tengo el resultado de cuánto vale el 315 al cuadrado con lo cual aquí ¿qué es lo que me va a quedar esto? me va a quedar 178 multiplicado por 178 multiplicado por 178 6 veces está claro ¿vale? bien pues lo que voy a hacer es otra vez aplicar el tema de los cuadrados el 178 que ya es un resto de 401 lo hago al cuadrado ¿verdad? con lo cual hago 178 al cuadrado multiplicado por 178 al cuadrado y multiplicado por 178 al cuadrado voy a ver cuánto me sale esto bien pongo aquí como veis 178 ese 178 lo hago al cuadrado es decir lo multiplico otra vez por 178 y como veis me sale pues ahí el 31.684 ¿vale? eso sería el valor de 178 al cuadrado pero tengo que reaccionar al módulo ¿vale? ¿cómo lo reduzco al módulo? otra vez lo mismo lo divido por 401 y como veis me sale el número de 79,01 etcétera le resto 79 79 se lo resto y como veis me sale pues el 001234 bien si ese número lo multiplico ahora por el módulo 401 lo multiplico por 401 como veis que me sale el 4,9999 es decir es 5 muy bien pues ya entonces ya sé que 178 al cuadrado módulo 401 es igual a 5 hago 5 por 5 por 5 como veis en este caso me daría igual a 125 que es menor que el módulo por lo cual entonces ya tengo el resultado de 125 en el fondo si os fijáis con un ejemplo bastante simple bastante burdo con una calculadora como digo un poquitín trogodita he podido demostrar cómo funciona este concepto de los cuadrados y cómo se puede aplicar el homomorfismo de los enteros para resolver un problema que en principio no podía haberlo resuelto con esa calculadora pero sí he llegado a la misma solución que tendría cualquier otra calculadora científica que el resultado era igual a 125 ¿está claro? bien por lo importante esto entonces es que esta reducción que acabo de hacer por cuadrados lógicamente me valdrá para números grandes si por ejemplo entendemos que números grandes es lo que acabamos de hacer 315 o 12 pero si en vez de hacer 315 un número de 3 dígitos es un número de 620 o 630 dígitos que serían 2048 bits las cosas se complican no tendría que hacer una gran cantidad cientos de miles de miles de miles de miles de cuadrados y entonces ya no es eficiente con lo cual este tipo de reducción al cuadrado es por así decirlo eficiente para números relativamente grandes pero para números muy grandes como los que usamos en criptografía evidentemente que no lo que sucede es que este mismo principio de reducción al cuadrado es el que usaremos luego cuando veamos el algoritmo de exponencial rápida el AER que es el que se utiliza en la práctica donde básicamente ya lo puedo indicar lo que se hace es que el exponente en este caso el número 12 se pasa a binario y entonces se hacen operaciones de elevar al cuadrado y elevar al cuadrado y multiplicar entonces lo que los ingleses llaman square and multiply vale es decir se hace el cuadrado y se multiplica y cuando hacemos un cuadrado cuando en el exponente tendremos un 0 y cuando hacemos un cuadrado y multiplicamos cuando el exponente tendrá un 1 por lo cual haremos una cantidad de operaciones tremendamente más bajas muy 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 pequeñas y entonces será muy muy rápido hacer operaciones modulares en donde tanto la base como el exponente como el módulo sean números por ejemplo de 1000 o 2000 bits sin ningún problema pero este algoritmo como digo el algoritmo de explotación rápida el AER lo veremos en una clase particular ¿de acuerdo? bien ¿por qué es importante entonces el homo de los enteros? porque como hemos visto pues en criptografía del tipo moderna y básicamente en la criptografía del tipo simétrica haremos operaciones del tipo ¿vale? de exponexión modular o le da la potencia y tendremos valores tremendamente grandes si fijáis aquí solamente un número de 256 bits que sería por ejemplo una clave aleatoria del algoritmo AES para una comunicación del tipo secreta si lo luego a 17 bits que sería el número 4 de Fernando 65.537 ese valor y no lo reduzco al módulo ese valor ya me entrega 16 millones de bits lo veremos dentro de un momento con el software SoundClip y ese valor es muy pequeño fijaros que si en vez de 256 bits es un número de 2000 bits y en vez del exponente lo más importante en vez de 17 bits es un número en este caso también de 2000 bits la cantidad de bits que me salen en esa operación es prácticamente un número estratosférico bien y como digo en algunos casos en el caso en que se haga un descifrado de una clave sesión tras un intercambio de clave que se haya realizado con el RSA está claro hoy en día ya no hacemos intercambio de clave con el RSA hoy en día hacemos el intercambio de clave con Diffiegelman y más aún con curras elípticas con lo cual ya no estamos trabajando en grupos o en primos en el caso de Diffiegelman cuerpos de 2048 bits pero así todo si hiciéramos un intercambio de un valor confidencial a alguien que te use una clave del tipo RSA el valor que va a recibir esa persona que tenga la clave del RSA será un número de 2048 bits lo va a tener que elevar a su clave privada que también será un número cercano a los 2048 bits y como es este número francamente es estratosférico bien pero así todo si utilizamos como digo el homofibro de los enteros y utilizamos ese algoritmo de expansión rápida vamos a ver que entonces esa operación de elevar a potencia aunque sean números inmensamente grandes los hacemos en muchísimo menos de un segundo bien aquí tenemos un pequeño ejemplo de que sucedería cuando hacemos operaciones con números muy grandes lo que tenemos que hacer primero que nada es que tenemos que asegurar que tanto el cifrado como el cifrado sean operaciones tremendamente rápidas pero ya como comenté hace un momento debemos utilizar primos muy grandes en el caso de DC Hellman o un producto de dos primos muy grandes para que me dé en el caso de RSA una clave de 2048 bits ¿por qué? porque al atacante se lo tenemos que poner difícil de forma tal de que si por ejemplo en el caso de RSA quisiera a mí ¿de acuerdo? factorizar el módulo N por los primos PQ como los primos PQ cada uno son de 1024 bits y el módulo N es de 2048 bits lo tenga tremendamente difícil ¿vale? se enfrente a lo que se llama un problema del tipo NP Non-Deterministic Polinormal Time es decir que el tiempo ¿vale? de resolución del problema es del tipo no-Determinista y entonces lo que sucede en la práctica es que el tiempo de cómputo es un tiempo de cómputo totalmente estratosférico y requiere una cantidad de recursos de almacenamiento de potencia de energía etc. que son totalmente impracticables para lo que conocemos hoy en día en nuestro mundo e incluso en el universo ¿vale? pero debemos protegernos para que entonces las operaciones de cifrado y de cifrado sean tremendamente rápidas fijaros lo que sucedería si yo lo aplico a un módulo aquí tenemos un ejemplo muy sencillito muy pequeño y 243 lo voy a llevar a 19 si yo leo 19 fijaros que me da un número de 46 dígitos que eso multiplicado por 3,3 me da unos 151 bits pero solamente cambiando ¿vale? la base por el exponente es decir poniendo el 243 arriba y el 19 como base fijaros que el número que ya me aparece ya es un número de 300 dígitos es decir un número de 1023 bits no quiero decir si en vez de poner 243 pongo un número por ejemplo de 256 bits lógicamente el número sería totalmente estratosférico y entonces no da tiempo ni siquiera a calcularlo ni tampoco mucho menos a almacenarlo bien las operaciones entonces de n elevado a x no se van a poder hacer en criptografía de tipo moderna pero si la operación de n elevado a x módulo n lo veremos dentro de un momento voy a hacer como digo voy luego a utilizar el software samcrip para mostraros algunas operaciones y vamos a ver que si yo quiero hacer un intercambio de clave enviar una clave de 256 bits a alguien que será por ejemplo una clave de una sesión del algoritmo aes a alguien que tenga el algoritmo rsa y de que yo conozca su clave pública es decir será una clave en este caso de 2048 bits la operación de cifra que habrá que hacer vais a ver que va a ser muchísimo menos de un segundo es decir aquí yo me he generado un valor aleatorio en hexadecimal de 256 bits que comienza como veis en c8fc y termina como veis en 41e y entonces ese número secreto que va a ser el número con el cual vamos a cifrar tú y yo con el algoritmo aes lo elevo a la clave pública tuya que será el número 4 de Fermat en hexadecimal en 10001 vale y eso lo deduzco a un módulo aquí el módulo que comienza con C21F y termina con E55F que es un módulo de 2048 bits producto de dos primos P y Q cada uno de 1024 bits y vamos a ver que este resultado vale el valor que se intercambia es decir esta clave que está en color azul se enmascara dentro de este número que está aquí abajo que es inmensamente grande lógicamente también un número de 2048 bits que como veis comienza con BFA1 y que termina con E06F bien pues esto lo podemos hacer con la calculadora en este caso de Samcript con la calculadora de Windows será imposible como veremos dentro de un momento está limitado el tamaño de dígitos con cual trabaja pero con Samcript no tendremos ningún tipo de problema y lo que vamos a llegar será a algo parecido a lo que vemos aquí eso ahora dentro de un momento lo vamos a comprobar con el software Samcript fijaros que tengo aquí pues un valor vale que será un valor de 64 caracteres esas decimales 64 por 4 me da 256 256 bits vale son bits reales porque fijaros que comienza por la letra C la letra C es un valor en esa decimal que tiene pues el primer bit lo tiene en 1 vale el exponente como veis el número 64.535 perdón 64.537 en esa decimal y luego el módulo es el que vimos antes ¿no? el C2F en fin este módulo de en este caso de 512 caracteres en esa decimal que multiplicado por 4 me harían esos 2048 bits vale y si os fijáis el resultado es el BFA10 que dijimos hace un momento y que también tendrá como lógico 512 caracteres exactimales es decir un total de 2048 bits claro es una cosa interesante que ya lo comenté hace un momento si yo quiero saber pues a cuánto ascendería el tamaño el tamaño de hacer 256 bits es decir justamente esta clave de aquí elevarlo a 17 bits que sería la clave pública de aquí sin reducirlo al módulo vais a ver que nos saldrá un total de 16 millones de bits es decir incluso elevando esa clave del tipo AES 256 bits a un valor tan pequeño como sería la clave pública 17 bits del algoritmo RSA el valor tremendamente pequeño 65.537 así todo fijaros que ya tengo como resultado un valor de 16 millones de bits pero afortunadamente utilizando el homomorfismo de los enteros vale no tendré que trabajar con números tan grandes con tal de trabajar con nada más que 2000 bits será suficiente para reducirlo módulo 2048 bits vale bien pues hagamos estos pequeños ejemplos sencillamente lo que voy a hacer como siempre voy a cortar primero que nada la webcam para no estar preocupado de la webcam la corta ahora voy a quitar el powerpoint y voy pues a hacer operaciones con este caso con el software SAMCLIP ponemos aquí el software SAMCLIP lo tengo aquí puesto si fijáis aquí tenéis el software SAMCLIP y voy a hacer una operación como la que acabamos de indicar hace un momento bien primero que nada voy a ver cuántos bits me estaría entregando en este caso pues sencillamente 256 bits elevado de 7 bits en hexadecimal aquí en unidades lo paso está en decimal lo paso a hexadecimal en este caso ya tengo hexadecimal y voy a hacer como veis un X elevado ahí pero un X elevado ahí sin reducir al módulo todavía no voy a reducir al módulo voy entonces a introducir los números en este caso el número que tengo aquí lo tengo ya copiado en un TXT como veis la base son aquí estos 64 caracteres como vemos comienza pues aquí lo puedo mostrar que lo veis comienza como veis en C8FFC que es el valor que yo estaba dando como clave secreta y en este caso pues la clave pública es decir ese número 65.537 en hexadecimal vale en este caso este número como veis el 1,0001 si digo que me calcule ese valor sin reducir al módulo va a tardar un poco tiempo como veis está aquí trabajando va a tardar pues unos cuantos segundos menos de un minuto pero pues al final me va a decir que el resultado será un número bastante bastante grande muchísimo más grande que esos 64 caracteres como veis aquí ya entrega un resultado y entonces me va a decir vale que el tamaño vale si os fijáis aquí me aparece que son 4.188.649 caracteres bien si eso lo multiplico por 4 porque cada carácter es decimal son 4 bits entonces como veis tenemos esos 16 millones que comentaba anteriormente y lo tenemos aquí indicado vale con un número que es estratosferio vale bien haremos esto vamos a borrar esto de aquí y entonces también voy aquí ahora aplicarle el módulo y entonces esa operación ahora lo voy a reducir a módulo y vas a ver que va a suceder si esa operación la reduzco a módulo pues aquí entonces ya he puesto el módulo el mismo valor que está allá arriba la misma clave pública el exponente y lo reduzco al módulo y le digo ahora que me encuentro la solución le digo aquí pincho y como veis en menos de un segundo ya he encontrado el resultado el BF etcétera es decir las operaciones son inmensamente rápidas da igual que yo aquí en vez de introducir un número que sea relativamente pequeño por ejemplo introduzca un número que sea relativamente grande pues por ejemplo este de aquí vale pues ponemos aquí aquí un número con bastante grande si os fijáis incluso si queréis lo hacemos del mismo tamaño vale fijaros 64 aquí tendríais como veis en hexadecimal vale pues tendríamos un número aquí vale he puesto aquí como veis un número aleatorio en hexadecimal de 64 caracteres lo mismo también de 256 bits digo esto cuánto es voy a borrar el historial vale y digo cuánto es y si fijáis ahí está el resultado y he hecho un número de 250 bits 56 bits elevado a 256 bits y he encontrado el resultado como veis también en menos de en menos de un segundo está claro es muy interesante este principio que se conoce como el homofismo de los enteros aplicando en este caso un algoritmo que nos vemos más adelante que es el algoritmo de elevar a potencia de forma rápida vale bien tenemos aquí el powerpoint otra vez tenemos el powerpoint y hemos comprobado como veis estas dos operaciones sin reducir al módulo que tarda un poquitín lógicamente si en vez de poner una clave de 17 bits pongo una clave de 18 bits entonces ya no tarda 20 segundos sino que ya tarda unos cuantos minutos en entregarme la respuesta y no quiero decir si en vez de 18 bits son 40 o 50 bits pues entonces ya podría ser que el programa tardase varios meses o varios años en entregarme el resultado bien bueno que calculadora podríamos usar entonces para trabajar con números relativamente grandes en criptografía en criptografía del tipo moderna pues con calculadora de windows tenemos un pequeño problema porque está limitado el tamaño a una cantidad de bits que son 44 mil dígitos no mucho más lo podemos comprobar en este caso lo que voy a hacer será lo mismo el 9999 lo voy a elevar a 10.000 y vais a ver que cuando ya lo leo cerca de 10.999 de 1850 por ahí la entrada me dice que no es válida ya no puedo trabajar de hecho con la calculadora de windows ya con 5 dígitos elevado a 5 dígitos tengo más que imposible poder hacer operaciones porque me dice entrada no válida bien luego ya recuperaré mi página mi página mi webcam lo que voy a hacer ahora es que voy a quitar el powerpoint y voy a poner en este caso la calculadora de windows voy a quitar también el software transcript y aquí tenemos la calculadora de windows bien si os fijáis esta calculadora que es la que a mí me gusta trabajar es un poquitín más antigua no es la windows actual porque la windows actual es una calculadora que si yo quiero trabajar con hexadecimales debo trabajar en modo programador y en modo programador no tengo x elevado y y no tengo la operación módulo en cambio en esta calculadora un poquitín más antigua también de windows 10 si tengo como es x elevado y si tengo la operación de módulo que es aquí y si tengo la posibilidad de trabajar con hexadecimal con decimal y con binario bien pues entonces hagamos este ejemplo que pone aquí en la pantalla la que vimos hace momento del 999 por ejemplo 1, 2, 3, 4 como veis ahí puesto un total de 4 9 y lo voy a elevar lo voy a elevar por ejemplo a 10.000 vale en este caso 850 y si os fijáis vale llega y me dice mira es un número de 43.399 dígitos de acuerdo vale para pasarlo a bits haría que multiplicarlo por 3,3 verdad que sucede si yo en vez de decir vale elevado a 10.850 digo elevado a 10.875 por poner un número más o menos similar digo entonces el 9999 ahora le digo x elevado a y le pincho y le digo 10.000 vale en vez de 850 875 creo que es un poquitín más grande y entonces quien me dice igual me dice no no es válida ya me he pasado de la cantidad de dígitos que acepto y entonces ya no puedo hacer operaciones y claro son números muy pequeños para la criptografía actual son números tremendamente pequeños entonces que es lo que habrá que hacer lo que habrá que hacer lógicamente vale pues será utilizar otro tipo de software en cambio para valores pequeños no hay problema por ejemplo yo quiero calcular pues este número de aquí el 2458 por ejemplo elevado a 51 y eso lo quiero lucir por ejemplo módulo 1000 le digo aquí módulo y lo busco por ejemplo módulo 1000 vale y entonces como veis me sale resultado 952 no hay ningún problema con números relativamente pequeños pero con números grandes que es lo típico en criptografía y además con valores hexadecimales como acabamos de ver pues entonces la calculadora de windows no me serviría bien vale pues entonces nos quitamos la calculadora de windows de aquí recuperamos el powerpoint y ahora sí que recupero hola que tal recupero otra vez mi webcam y seguimos con la presentación de las diapositivas ¿qué software debería utilizar yo para operaciones modulares en criptografía del tipo moderna? aquí tenemos dos por un lado tenemos SunCrip a la izquierda que es el que yo os recomiendo es un software hecho por una alumna mía y que trabaja de una forma pues muy muy eficiente si os fijáis aquí tenemos está indicado lo que en pantalla desgraciadamente no se veía por el OBS el sistema con el cual grabo los vídeos en que las unidades pueden ser como veis en decimales ¿vale? en binario o en hexadecimal si queremos trabajar en hexadecimal como fue lo que hice hace un momento pues sencillamente ponemos aquí en hexadecimal y aquí hexadecimal y ya es más que suficiente hay otro software que es el que se trataba antiguamente hace unos 4 o 5 años antes que tuviésemos el XamCrip que es el Mobile Fish el Mobile Fish es una página web muy interesante que tiene una gran cantidad de aplicaciones no solamente de temas de matemática discreta y luego me permite trabajar con matemática discreta lo que yo creo es que tiene ciertos inconvenientes primero que no es cómodo porque hay que trabajar como digo conectado a internet y segundo que cuando son números muy 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 grandes en este caso por ejemplo XamCrip aparece como quejaba que estuviese el programa colgado el programa no se vuelga sino que va a tardar seguramente 3 o 4 días en darte el resultado pero el programa no se vuelga y tu programa en cualquier momento le puede decir no, detenga y se acabó y entonces te sale del programa o le das al Aspa lo que sucede lo he comprobado con Mobile Fish cuando hacemos operaciones muy grandes de un número por ejemplo de 5 dígitos elevado a otro número de 5 dígitos y no reduzca el módulo entonces se pone a trabajar obviamente hay distintas indicaciones en el navegador que te dice que alguien está ralentizando tu trabajo pero llega un momento en que se bloquea completamente el ordenador y no hay Aspa que valga ni Control-C ni ningún tipo de operaciones que tengas que realizar para hacer que ese programa deje de funcionar de eso se te acaba el ratón y no te queda más solución que hacer un apagado de forma brutal darle al botón de la máquina para apagar con lo cual si trabajas con números grandes os recomiendo directamente el SoundClip y nuestro tipo de software que está en internet ahora bien mucho cuidado con el software que está en internet no lo voy a mostrar os lo dejo a vosotros como ejercicio pero si fijáis aquí hay una página web que como veis pone planetcalp.com y luego una URL 3311 en donde hay operaciones para encontrar los inversos multiplicativos una lección que veremos más adelante y si fijáis aquí le he preguntado que me diga el inverso del número 31 del resto 31 en un módulo como veis es un 2 seguido una gran cantidad de ceros bien pues al final pues hago esa operación le doy al enter a este programa hay una página que está en inglés y me dice este es tu inverso multiplicativo 838796 y terminado en 4928 entonces aquí hay algo que no me funciona ¿por qué? porque si ese número es el inverso de 31 en ese módulo que es 2.000 o 200.000 billones o lo que sea lógicamente no puede terminar en 8 ¿vale? porque el producto ¿vale? de este inverso que está aquí ahora os lo muestro este inverso que está aquí el producto de este inverso por este valor de aquí que es 31 reducido este módulo me tiene que dar igual a 1 y aquí ya tengo un 8 por 1 me está dando 8 por lo cual no es bien si hacemos este valor ¿vale? hacemos lo mismo pero lo hacemos en este caso con el software Soundcrypt si os fijáis el inverso más o menos lo ha acertado pero hasta por ahí nada más porque luego cuando llegó al 483 él tiene 4 ¿vale? lo tiene cambiado ¿de acuerdo? si os fijáis me aparece un número aquí un número totalmente distinto al que me tenía que suceder en este caso si hacemos la operación con Soundcrypt obtenemos este inverso si este número aquí el 83870 terminado el 871 lo multiplico por 31 y lo deduzco al módulo evidentemente me sale 1 que es el valor que yo estoy buscando porque es el valor de identidad de la multiplicación con lo cual este sí que es el inverso y no este de aquí entonces tened cuidado con este tipo de software y hay muchísimos ejemplos más en internet las matemáticas son divertidas etc funciona muy bien cuando trabajas con números de 3, 4, 5, 6 dígitos eso es maravilla le pones un poquitín más de carga y fijaros esto este número que está puesto aquí comparado con criptografía actual es de risa ¿de acuerdo? no son no son pues números de 600 dígitos ni muchísimo menos y así todo me entrega valores falsos bien la guinda de esto aquí tenéis otro programa ncalculator.com ¿vale? prime o composite calculator y entonces le pongo un número si le pongo un número un 2 1 1 1 1 1 y a propósito aposta le pongo determinado un 2 2 2 2 y le digo dime si es un primo o no es un primo y me dice que es un primo sin palabras ¿verdad? lógicamente aquí he puesto un 2 para que se viese ¿cuál sería el problema? de que yo puse cualquier número y terminase por ejemplo en 1 en 3 en 7 y en 9 que son los que terminan los números primos excepto el número 5 pues entonces yo podría pensar que es primo este programa dice sí mira el número 384.497.397 es primo entonces hay que estar tranquilo y no es primo entonces hay que tener mucho cuidado con el software que hay en internet y como digo si queréis estar seguro en las operaciones que vais a hacer utilizar pues programas como MATLAB ningún problema o programas tan sencillos como hemos visto hace un momento conocido como el el SAMCRYP ¿vale? el software de aritmética modular aplicado a la criptografía bien vayamos entonces terminando las conclusiones de la clase de hoy la clase la lección número 2 2 el homomorfismo de los enteros permite restar operaciones modulares con números muy grandes del tipo n elevado a x módulo p que como sabéis módulo p o módulo n da lo mismo como sabemos son típicas en criptografías del tipo asimétrica el método por reducción al cuadrado nos sirvió como un pequeño ejemplo para demostrar cómo funciona el tema del homomorfismo de los enteros en las operaciones del tipo modulares y más que nada en las del tipo elevada a potencia una base elevado a un exponente y reducido a un módulo se puede hacer por partes que es el concepto del homomorfismo y me permitió como recordamos con esta calculadora muy sencilla pues poder hacer operaciones sin ningún tipo de problema y sin pasar la capacidad que tenía esa calculadora de mostrarme dígitos en el visor y además de almacenarlos ¿de acuerdo? pero lógicamente no es óptima para números muy grandes como los que vamos a utilizar en criptografía del tipo moderna y criptografía del tipo asimétrica para eso tenemos que hacer una segunda clase que va a ser el algoritmo de expresión rápida el AER que vamos a ver en la próxima clase que va a ser muy sencillo muy elemental y ese algoritmo nos va a permitir hacer operaciones tan rápidas como la que hemos visto con el Somos & Crypt y vamos a ver que se reduce en una cantidad de cálculo de cómputo lo reduce de una forma espectacular cuando los números son muy grandes hemos visto que la calculadora de Windows nos servía para ciertas cosas nada más para andar por casa por así decirlo y solamente acepta hasta unos 44.000 dígitos os acordáis que vimos unos 43.500 dígitos por ahí a partir de ahí llega un número que dice pues ya tengo suficientes dígitos ya no puedo hacer operaciones de un número elevado a otro porque tenía un valor reducido de decimales no así en el caso de lo que conocemos como Sancrip Sancrip puede ser cualquier número de dígitos el que vosotros pongáis no hay ningún problema puede ser 2.000 bits elevado a 2.000 bits como 4.000 bits elevado a 4.000 bits lógicamente la operación de 4.000 bits elevado a 4.000 bits va a tardar un poquitín más pero no va a ser un problema el hacerla para cálculo con números muy grandes se recomienda utilizar el Sancrip en vez del Mobile Fish el Mobile Fish es incómodo y como he dicho consume mucho más recursos del web y llega un momento en que si la operación es muy grande pues por un lado te sale una indicación en tu navegador diciendo la página web está consumiendo demasiados recursos quiere seguir no quiere seguir te lo va indicando cada 2x3 ¿vale? evidentemente eso se puede quitar pero lógicamente es algo bastante incómodo y llegan algunos momentos en que efectivamente el programa se satura completamente y no te queda más solución que apagar el ordenador de una forma brutal ¿vale? entonces os recomiendo como digo el Show Was Active y lo que vimos finalmente muchísimo cuidado con esas páginas web de matemáticas son divertidas o match and fun o algo así hay que tener mucho cuidado en internet aunque sean páginas en inglés que parecieran producir de lugares muy seguros no fiaros de ellos ¿de acuerdo? si estáis haciendo cálculos de valores de tipo primos o no primos pues utilizar cualquier tipo de software como OpenSSL etc. ¿vale? o usar SunCrip y confirmar que efectivamente el número que vosotros estáis utilizando para cualquier tipo de operación efectivamente es un primo y no es un valor falso como acabamos de ver hace un momento bien pues antes de terminar como siempre si este vídeo te ha gustado has aprendido alguna cosa nueva con respecto a la aplicación del homo primo de los enteros en la criptografía en este caso la criptografía moderna en criptografía de clave pública pues sencillamente ponle un me gusta al vídeo ya sabes que este es un proyecto del tipo no lucrativo sin ningún ánimo de lucro y entonces pues serán bien recibidos tanto pues los me gusta ¿vale? como pues cualquier tipo de pregunta que tú quieras hacer y yo sea capaz de contestarla en un tiempo lo más breve posible que normalmente no pasa de las 24 horas ¿vale? bien terminamos entonces con una lectura del tipo recomendada tenéis aquí congruencias en Z módulo M la exploración en aritmética modular en este caso es un documento pues que está puesto en la facultad de la informática de la UPM es una página web bastante interesante bastante didáctica donde pues podéis ver algunos conceptos de esta aplicación de los cuadrados para ir haciendo operaciones modulares de una forma bastante más rápida luego tenemos aquí otro vídeo interesante en este caso es un vídeo de Khan Academy habla de cómo es la exploración modular rápida cómo funciona esa operación aunque es adelantarnos un poco a un tema que veremos más adelante ¿vale? ese famoso algoritmo que hablamos de exponencial de forma rápida pero pues si alguien lo quiere ver que es continuación del tema pues está ahí también pues dentro de Khan Academy hay pues en este caso pues un documento donde se habla de cómo se hace esta operación de tipo modular exponencial de forma rápida y por último aunque Wikipedia pues hay mucha gente que es detractora de Wikipedia normalmente como digo yo en inglés tiene hay páginas que están bastante decentes y como primera lectura siempre es bastante recomendable para saber de qué estamos hablando bueno esto es más que suficiente con la clase de hoy yo lo que voy a hacer a continuación es que vamos a a poner los créditos indicar pues lo que va a venir en las próximas clases me despido de vosotros muchas gracias por estar allí espero que haya sido de utilidad esta lección del famoso homomorfismo de los enteros aplicado a la criptografía y nos vemos dentro de poco ahora sí que corto la webcam y pongo la música y nos vamos a los créditos bien pues otras clases o video clases de subtítulos Clash of Clip los puedes ver en mi canal YouTube de Jorge Ramio lo podéis más fácil ir directamente a Google y en Google podéis Clash of Clip automáticamente os va a llevar al canal YouTube en donde están subidas estas video clases también tenéis más información en el canal Twitter y lo más recomendable sería suscribirse como digo al canal YouTube porque entonces inmediatamente que yo publique una clase y te llegará un correo diciendo que ya tienes disponible la lección de ti vayamos a la licencia de los créditos como siempre sabéis que es la licencia de estas video clases y también de la documentación que en su momento se subirá como sabéis estamos en momentos de pandemia con lo cual estamos confinados todos juntos en sus casas haciendo lo que podemos intentar no contagiar a más gente y entonces pues cuando volvamos a la normalidad que esperemos sea lo más pronto posible ya subiremos todas estas diapositivas en PDP para que la gente se las pueda descargar pero así todo tanto las video clases como lo que corresponde al video que habéis visto tiene pues una licencia Creative Commons del tipo reconocimiento no comercial y sin hora de derivar y por último pues muchísimas gracias por estar allí nos vemos hasta pronto criptos saludos y nos vemos en próximos días como sabemos más o menos un par de clases a la semana adiós hasta luego chao chao